El viento de otro otoño Las hojas de los árboles caídas Yo pienso mucho en ti Yo pienso mucho en ti No sé qué pasa con mi pobre vida Desde que te fuiste Todas las cosas me traen tu recuerdo Todo está muy triste Qué triste, qué triste es cada mañana Me duermo cansado de pensar en ti Cada madrugada, cada madrugada Qué triste, qué triste es cada mañana Y pensar que tendré que vivir sin tu amor Hoy, mañana y mañana Qué triste, qué triste es cada mañana Me duermo cansado de pensar en ti Cada madrugada, cada madrugada Qué triste, qué triste es cada mañana Y pensar que tendré que vivir sin tu amor Hoy, mañana y mañana 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 Ya te abriste Cuando te fuiste Un día tan triste Mañana 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 Mañana